Hola a todos, a otro video más de Grindo, vamos a continuar lo que dejamos aquí después de haber terminado de 1, 2, 3, bueno la tercera y nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 y es para la gran final y bueno, tenemos reto de paso unidador, que es un... ¿qué es esto? super, pero no sé qué será, vamos a hacerlo y vamos a terminar haciendo todas las carreras, tenemos que ir a todos los autos que bueno me sabe mal, pero ya digo que lo tengo que poner en fácil, pero es que era imposible, es que no, no no sé si cuando lo pasé la primera vez también le bajé la dificultad ahí o como decía como lo estaba jugando yo en mi tiempo libre mía, no nuestra, mía pues obviamente cuando estás jugando 1 sin necesidad de de decir uff, tengo que límite de tiempo por así decirlo me voy a pasar, sí, lo pasé le cuesta bastante de frenar seguramente vamos, tenía más paciencia y demás así que solamente lo repetí una y otra vez, una y otra vez porque no recuerdo haber bajado la dificultad, me acuerdo que me lo pasé o capaz que sí, capaz que le bajé la dificultad porque yo ya estaba cansado bueno está bueno el auto 320, 330 está bueno, está bueno, está bueno siempre hay sitio para ya digo, nuestro concesionaria nuestro grupo no sé qué seríamos nosotros, nuestro equipo tiene un montón de autos, es que tenemos un montón de autos otro más o no esto es otro más o es esto lo que me está puedes disputar una ah no, ok, es esto y es un Bugatti a ver qué onda con esto porque te van a elegir un auto y después ya después los dos te van para que lo tengas que desbloquear pero no es como que bueno, si eliges un auto ya al otro no lo vas a poder volver a elegir todos esperan que vuelvas a destacar esta noche al menos eso dicen las estadísticas no te vayas de la pista no te vayas de la pista que vida más rara, en serio se controla bien el auto ojo se controla bastante, bastante bien dime que está la recta dime que todo esto es recto vamos a tener que ir frenando 840 creo que agarró tenemos 2 minutos, ok claro, más velocidad tiene que frenar mucho antes ok el lento lo hice pero lo importante es que se logro perfecto, ya tenemos todo hecho nos queda esto el último 7 minutos, en serio en serio, 7 minutos pica nariz en serio, en serio en serio, tengo que aguantar 7 minutos oh ¿qué es? media viking no sé qué será esto no bueno 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 vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien no te quieres calmar un poco En fin, tendré que arreglar eso. ¿Esto? Sí, lo sabía. Pero bueno, ahora básicamente será a esperar. No, no, no queda mucho más, o sea, ya está en fácil. Es también que le tuve que bajar dificultad, pero no creo que sea tan malo. De no poder pasármelo en fácil. Así que bueno, ahora solamente queda esperar ahí, son cuantos minutos. De última, seguramente voy a tener que correr otra vez en esta pista, así que intentar memorizarme la pista e intentar hacerlo lo más rápido posible. Intentar no romper el auto porque me la estoy pegando solo. Voy a escenar un poco. Ahí va. Yo creo que bastante bien, ¿no? Vengo agarrando bien las dobladas. Acá. Ya apenas entras a entrar al túnel ya tienes que ir frenando. No, me la pego, me la pego, sí, me la pegué. Bueno, lo bueno es que seguimos teniendo los otros atrás. Genial. No frené lo suficiente. O sea, no es como que le saques una vuelta de ventaja ni nada por el estilo, no. Están ahí, están ahí. No están tan cerca, pero están... ¿Qué? ¿Por qué me quedé clavado? Pero es con cara de no te descuidas que estamos ahí. Faltan tres minutos. Qué largo que es esto, en serio. 忙o con pesadilla. Quizás la granete esta vez que nos descuida la waspe deMadre. El problema lo que либо puede hacer es algo mucho, si es poco. Sería vulnerable. Hay problemas que lo が. Bueno... Unosierlung son descriptivos, también, pues. Las más 3-1題 son estas números pero quizás. Y digas, por favor, que la carrera termine ya. Dos minutos, ¿será posible? ¿Cuántas vueltas han dado ya? ¿Tres vueltas? ¿Cuatro vueltas? Sí, seguramente esta vez es la parte más aburrida, porque obviamente estoy solamente dando vueltas. Estoy tratando de recordar cuál es el último auto, pero es que no me acuerdo. ¿Es un Ferrari? ¿No es nuestro Ferrari ahora que me acuerdo? Se imagina que haya un Ferrari. Sobre un auto de F1, digo. ¡Aleluya! Por fin voy a salir de aquí. Me la pego contra la pared. Pensé que voy a agarrarla así como venía, pero no. Hay que frenar un poco. Y ahí. No creo que pueda ser lo que unaría de quedarse frenado. A ver si los alcanzan. Esco cara, no quiero ser tan imbécil de perder la carga por eso. Y me choqué, pero ya está. No creo que me rebasen ahí. Perfecto. A ver, compañero, tampoco es tan complicado. Bueno, a ver. Está en fácil. Siete minutos. En serio, es que se le fue un poco la mano. Más seguidores. Y ahora podemos hacer la carrera. ¿Para cómo vamos de tiempo? Vamos. Catorce minutos. Y tenemos esto. Y después ya me quedarían. Una, dos. Una, dos. Y la final. Ok, vamos a hacer esto. Capaz que quede un video un poco más largo. Pero así ya en el siguiente video hacemos dos. Y dos y dos. Son tres carreras. Tenemos este. Tenemos este, que es el nuevo. Seguro diciendo lo mismo. ¿Por qué carajo no me lo ponen por velocidad? O sea, ¿por qué no me lo ponen por estadísticas? O que yo lo pueda ordenar por estadísticas. En serio. Creo que ese es el mejor, ¿no? O sea, creo que el Bugatti es el mejor. En el tema de las estadísticas, el Bugatti es el mejor. Igual creo que no me tendría que fijar mucho en el tema de las estadísticas. Por el tema de la dificultad donde estoy. Puesto medio en pues segundo. A ver. Para comenzar. Ah, esto de lo de eliminación, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. No choques, no choques. Sí, empieza la supervivencia, sí. A ver. A ver, a ver. Déjame pasar. Tú córrete. ¿Puedo parar de chocar? El primero eliminado no ha sido tú, enhorabuena. ¿Qué auto tiene al primero? Todo recto, acá hay que cenar. Ahí está. No lo choques, no lo choques, no lo choques. Un piloto menos. Me voy a pegar con algo. Sí. Me gusta la parte de atrás del auto, chupo con algo. No, 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 no. ¿Qué auto tienes, compañero? No puedo ver. Sé que lo tengo enfrente, pero no lo veo. No sé cuál será. Está uno de la auto, chupo con esa. Así que, bueno, como está en fácil. ¿Era en fácil o muy fácil? No, creo que en fácil. Los daños eran visuales. No más, no, 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 no sé. El auto no, no. No recibía daño. ¿Eh? Chocé de frente, que yo sepa. Bueno, ahora en el modo donde estoy, o sea, en la dificultad donde estoy, prefiero mucho más las carreras. Porque es llegar a la meta y ya está. Acá es aguantar solamente. Y supongo que las tres carreras serán igual. Este es el número que entre carreras se deja de cambiar de auto. Por si quieres cambiar de auto. Acabar entre los cuatro primeros está bien, pero es mejor subir al podio. Supongo que todos los autos tienen la... O sea, cuando vas desbloqueando los autos. Con los cuatro autos, con los tres autos, tienes chance de poder pasar. Acabas que con alguno te cueste... O tengas que conducir de una manera y con otros otra, pero yo creo que con todos se puede. Con los dos coches del triunfo. Con Mario, ¿no ves en qué posición estoy? Te estás portando. Un último esfuerzo, campeón. Ok, últimos 15 minutos. 14. Supongo que el daño máximo es cuando se sale la rueda. No creo que el auto explote, no creo que el auto se prenda a fuego. Solamente se le sale la rueda y bueno, es imposible conducir después. Sí, supongo que las dos que quedan son iguales. Creo que son dos. Yo creo que son tres. Creo que las dos que siguen son iguales. Del mismo modo de juego. Sí, el mismo modo de juego. Un acabo de salir volando. Un acabo de salir volando. Un acabo de salir volando. Uy, casi me la pego. Te has quitado a uno de encima. El que salió volando está muerto. Yo creo que está muerto. Como están que he dicho que es peor en Fórmula 1 y están en vivos. Estas son cargas callejeras y supongo que los autos no están en la seguridad que tendrían que tener. No. Ok, ok, ok. Lo controlamos, lo controlamos. Tendría que dejar de fijarme el tiempo y ver más la pista por el simple hecho de que así no se me pasa tan lento el tiempo. Si no, siempre tengo que conducir y cuando me dé cuenta ya espero. Y ya la carga termine. Y así estoy un poco más concentrado y dejo de pegarme la contra de la pared. En ninguna carrera termine con el auto sano. ¿Esto puedo agarrarlo con máxima velocidad? Sí, más o menos. Ahí ya, ¿no? En esta vuelta ya tendrías que haber frenado un poco más. Como decía, creo que en ninguna carrera termine con el auto sano. O de última que tenga solamente algunos rasguños nomás. No que le falte una puerta. ¿Y qué más? No, el capó lo tiene. Lo vi, lo vi, lo tiene destrozado también. No, me confundí. Es que no, es que... Voy a estornudar. Perdón. Pero es que... Ya digo, hay pistas en donde me cuesta ver Donde tengo que doblar y lo demás. No sé, me cuesta bastante. Ahora es por aquí. Buen derrape. En serio, el Bugatti se maneja bastante, bastante bien. Y tiene bastante buenas estadísticas. Pero el Bugatti se maneja muy, muy bien. Otro dos puntos para casa. Ocupas el primer puesto de la clasificación, pero ojo, van a ir a por ti. Y última carrera, creo. Supongo, sí, supongo que... O, cada dos carreras se desbloquean un nuevo auto. Tengo que ya poder ir por la carrera final. Y ya pasame el juego. Pero como no hay apuro... Y aparte, todavía tengo que pensar que juego grabar después de este. Seguramente... Persona y el Grand Theft Auto lo siga grabando. O sea que todavía no me lo he terminado. Así que... Vamos a ver para que no se le pita de género ni nada por el estilo. Vamos a ver que... Que es lo que grabo. No sé por qué. Pero tenía en la cabeza de que... Este ya lo había grabado. No sé. Tenía en la cabeza de que ya lo había grabado. Lo agarré, busqué en todas las... Todos los videos que había subido y me di cuenta de que no, así que... Uno menos. No te quedes atrás. Fui con cara de perfecto. Tenía ganas de jugar un juego de carrera aparte. En Steam me había comprado bastante juego de carrera. No tengo acá pegados todavía. Soy horrible, pero me gusta en los juegos de carrera. Sí, no, seguramente, seguramente. Pero como lo tengo en fácil... No pasa nada. ¿Puedo parar de chocarme con todas las paredes que me encuentro? Gracias. Oye, ahí frené de más, por cierto. Voy a ir por aquí. No. Otro que se va a descansar. ¿Apá que es una aventura? Estoy pensando en la siguiente serie. Como ya me queda poco. Y siempre estoy... Bueno, vamos a empezar esta. Bueno, vamos a jugar esto. Vamos a jugar esto. Y se me acumulan y es con cara de... Ay, ¿cuál juego ahora? Doble para el orto, por cierto. Lo habían rebasado. Bueno, yo lo rebasé, no sé ni cómo. La verdad que trato de hacer un... Como que las tres series, obviamente, sean de género diferentes. Y que... Vamos. Si termino una... Esperar un tiempo a poder subirla. Para no... Para no cansar de tanto... Me gustan los JRPG. De tanto JRPG. O de auto... O... No sé, lo que se me ocurra. La aventura. ¿Lo tengo pegado? No. Compañero, que... Tengo el auto hecho bolsa. Estoy jugando con todo. Es increíble. Mirá cómo tengo el auto. Mirá cómo tengo el auto. Y me rebasó el otro. Me rebasó. Después no sé si se chocó o qué carajo pasó. Pero bueno, después lo pude rebasar, pero... Estaba segundo. En un momento. Perfecto, no tenemos nadie más. No sé qué acaba de decir el tipo. Ah, ya podemos participar en esto. Cargas y speed en serie. Cinco rondas. Cinco rondas. Uy, va a ser bastante larga. Y así que me quedan... Estas dos. Y estas dos. Perfecto. Ya casi terminamos. Creo, creo... Que este es el final. Porque lo digo más diciendo varias veces. De que puede ser que sea el final. Pero creo que ahora sí que es el final. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Llevamos por 30 minutos. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, dejadme un like en el comentario. Y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Chau.